Tomamos ya mismo contacto con nuestro móvil de exteriores justamente en el lugar donde sucedió este hecho, este siniestro vial y lo repasábamos hace instantes nada más, donde también chocaron a Santiago Panoso. Está Martín Macor trabajando allí en vivo porque los vecinos tienen un reclamo y justamente están los familiares de Santiago, ¿no? Martín, buenas tardes. Exactamente, Evangelina, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches, un saludo para todos. Bueno, ahí estamos mostrando, este es el estado del utilitario, así quedó. Creo que esto grafica y da cuenta de que lo que aconteció anoche prácticamente se puede decir que de milagro no se convirtió en una tragedia con personas fallecidas, como sí ocurrió en algún otro momento en esta zona. Allá le vamos a ir relatando qué es lo que acontece con el reclamo por parte de los vecinos a partir de diferentes sucesos que se han repetido en el transcurso de los últimos tiempos. Ese es el estado del utilitario, así ha quedado, así iban todas las, digamos, todas las personas que vos enumerabas recién en el informe, Evangelina, iban dentro de esa camioneta, iban menores, los cuales están hospitalizados, fuera de peligro. Iba Gabriel también, la persona que conducía, este músico de aquí de la ciudad de Paraná. Y los vecinos dijeron basta. Y por tal motivo es que vemos que están cortando el tránsito aquí en Newbury y su intersección con Miura. Por eso los vehículos llegan hasta esta zona. Y, bueno, los vecinos decidieron cortar. Ya prácticamente lleva casi tres horas el corte del tránsito aquí en esta zona. Y no se puede... Bien, allí vemos que no se puede circular por Newbury y Miura producto de esta manifestación que están realizando los vecinos porque, reiteramos, se repite el sitio, ¿no?, donde se producen siniestros viales. El de Santiago Panoso fue realmente muy grave. Él circulaba en bicicleta, fue colisionado en ese lugar. El vehículo conducido por Juan Martín Bustamante se dio a la fuga y Santiago Panoso quedó gravemente herido. Bueno, esa es la misma zona donde ha sucedido este nuevo choque en el que participaron, en principio, dos vehículos activamente y un tercero que estaba estacionado. Volvemos con Martín. Bueno, Evangelina, te decía, bueno, acá los vecinos están cansados. Vamos a hablar... La hermana de Gabriel está el papá también, que fueron testigos de lo que aconteció anoche. Bueno, ya pasó un poco el nerviosismo. Se puede decir que los chiquitos, toda la familia, los amigos, las personas que iban a bordo del utilitario, también se están recuperando, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias a Dios podemos decir que están fuera de peligro. Los tres menores están en observación constante, que es lo que le agradecemos mucho al hospital, es todo lo que están haciendo por ello. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es pidiendo, por favor, que nos escuchen, que nosotros necesitamos, por favor, que hace mucho venimos pidiendo lo que es el semáforo y reductores de velocidad. Acá las luces, lamentablemente, no alumbran nada. Y bueno, necesitamos, por favor, que de alguna vez nos escuchen. Hoy nos juntamos y nos da una solución, porque nosotros acá necesitamos una solución. Bueno, han decidido cortar prácticamente por el espacio de casi tres horas, llevan, digamos. Sí, yo vine medio tarde, ¿no? Pero sí, están de las cinco. ¿Usted es el papá de Gabriel? El papá, sí. Bueno, lamentablemente, los fierros, si se recuperan, se recuperan. Y si no, ya están, mientras que los chicos estén bien. ¿Sus nietitos están bien? No, mis nietos. Mis nietos. Están bien. Mis nietos y los otros chicos también. Las otras personas. Iban cinco personas a bordo del vehículo. El utilitario ese que recién veíamos que está prácticamente destrozado. Sí, sí, sí. Lamentablemente es así. Pero, bueno, son cosas que pueden pasar en la vida, pero no así. No así de esta manera, porque si acá se tomaran otras precauciones y se tomaran las medidas que se tienen que tomar, esto no pasaría. Pero hace seis, siete meses atrás a mí me destrozaron un auto igual. De atrás me lo agarraron. Que no me mataron a mí y a mi mujer porque bajó la nena a mi mujer. Y yo le digo, metela adentro. Si no, no hubiesen matado a los tres juntos ahí. Acá ya murió hace un tiempo una... Una señora, una cuadra. Pero ¿por qué hay que esperar a que sigan matando, a que sigan pasando los accidentes? Para buscar una solución. Acá pasan los camiones cargados con hacienda, cargados con cereales, con un montón de cosas. A más de 100. ¿90? Evangelina, yo hay que contarle también a la gente. Acá muy cerquita, a casi menos de 50 metros, en el asfalto está indicada la velocidad máxima que se tiene que llevar, que es de 40, de 40, de 40 kilómetros. 40 kilómetros por hora de máxima en esa zona de Newbury, entonces, es lo que está indicado sobre el asfalto. Sacá la cuenta. Si vos venía a 40, creería que 50 metros, 60 de frenar no hay. Ponerle 50, que haya 40. Cosa que pueden pasar, no es cierto, pero no así. Bueno, van a pedir, obviamente, que se puedan dar las medidas de seguridad. Que puntualmente el tema del semáforo y por eso mañana vuelven a estar presentes. Acá mañana tiene que venir alguien, algún funcionario, alguien que se haga responsable de esto y que diga, sí, lo vamos a hacer. Porque para qué plantaron los pies de los semáforos hace cinco meses ahí. Eso es verdad, eso también tenemos que contarlo. Está en lo que sería la hora para empezar el tema de los semáforos, pero no se pudo avanzar. Y supuestamente eso es lo que está ahí, pero no lo hicieron nunca más. Quizás que no haya tiempo tantas veces, ¿no? Porque hay muchos trabajos, quizás, pero hay que buscarle una solución. Esos camiones, da vuelta y enfocar el camión ese. ¿Cómo puede pasar un camión de esos y con acoplado y vacuno, con cereales, con lo que sea? Enfocarlo de gusto y que no perdés nada, ¿ves? Y así con camión y acoplado. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, esto es una avenida y está bien, lamentablemente, por las otras partes romper lo que agarrar, romper. No sé. Igual. Porque no hay calle para estos camiones ya. Está todo destrozado. Pero esto tampoco es para los camiones. Bueno. Evangelina, obviamente, está la preocupación de todos los vecinos, por eso es que han decidido. Sí, manifestarse, ¿no? Allí los vecinos reunidos están, claro, por un lado también familiares de quienes, bueno, fueron colisionados por esta camioneta, pero también familiares de Santiago Panoso que se han acercado allí al lugar porque fue, reiteramos, justamente donde sucedió ese otro siniestro vial. Entonces, ante la cantidad de hechos, no solamente estos dos, ¿no? Hay otros que los vecinos también daban cuenta, están reclamando medidas. Martín. ¿Evangelina, me recepcionás? Sí. Bueno, decíamos, estamos junto a la familia Panoso porque, digamos, a prácticamente 30 meses... Estamos acá compartiendo lo que es este corte que se lleva adelante en Miure, Newbery. Sí, se dio la lamentable situación, el accidente, donde, bueno, en este caso la víctima fue Santiago Panoso. Así que estamos emocionados por esto porque ustedes también, obviamente, que les llega muy de cerca todo este tema. Y sí, esto nos remueve lo que nos ha pasado con Santi de su accidente, de los cuales habíamos dicho que había que hacer algo porque no queríamos que haya otro Santiago. Y, bueno, hoy estamos acá viendo que hay niños que le pasó algo similar a Santi por la inegligencia de los conductores. En su momento también se había pedido por algo similar y, lamentablemente, no se ha dado. Sí, en el momento que fue el accidente de Santiago, se dijo que se iba a poner semáforo y todavía no. Hubo otro accidente acá hacia el metro, una señora que falleció también por la misma circunstancia. Y todos igual, han pasado ya siete meses el accidente de Santi, vuelve a haber otro accidente, otro accidente. De la velocidad, ustedes han estado acá y han visto que todos pasan como que acá fuera una autopista. Y hay gente que, mayores, niños, papás, que tenemos que cruzar con los chicos y es imposible, imposible. Santiago, ¿está al tanto de todo esto? Sé que de a poco empieza a tener como un poco más de vida en lo social, que sale. Eso es muy importante, es muy bueno porque habla de la recuperación, a pesar de que tiene por delante cirugía. ¿Sabe de toda esta problemática? Sí, Santiago sabe porque justo anoche salió a caminar y él cruza y ve el accidente. Así que es lo que le preocupaba si le habían pasado lo mismo que a él. Entonces él vio todo, anoche no durmió nada, estuvo toda la noche caminando acá para allá. Así que no durmió producto de haber protagonizado, de haber visto esto. Haber visto, haber sabido que esto pasó, él estaba muy tranquilo. Y hoy de mañana yo lo levanto para darle la pastilla, me dice, mami, yo no voy a ir a rehabilitación. Le digo, no, tenés que ir a rehabilitación. Volvé al mediodía para que duerma en la siesta y así fue. Lo primero que hizo él a llegar, si sabía yo, qué había pasado acá. Entonces le digo, papá, tu papá averiguó, le digo, los chicos también, qué sé yo. Pero a nosotros se nos mueve un montón de cosas, sentimientos. El hombre este que dio la nota fue el que le auxilió a Santiago. Él estuvo y él pidió que hagan algo porque iba a volver a pasar. Imagínense, a él le chocaron ya un auto parado ahí, así que esto no tiene, algo tienen que hacer. Bueno, contanos un poco acerca de la recuperación de Santiago. La gente ha colaborado, ha participado, ha sido muy solidaria la gente, la comunidad, para su recuperación que sigue, que tiene que llevar por delante. ¿Cómo está todo ese tema? Sí, por empezar agradeciendo a todos, a todos, porque la verdad que Santi, si no hubiera sido por la ayuda de la gente, con todas las cosas que hacemos, con lo que colaboran día a día, no sé si hubiera tenido la rehabilitación como la ha tenido hasta ahora, porque a nosotros se nos hace, la verdad que demasiado pesado. Pero bueno, siempre luchándola, ahora estamos con el tema de su cirugía, que no terminamos de cerrar ese tema y él la necesita. Así que, bueno, trabajando para eso, habíamos parado un poco, porque también familiarmente estábamos agotados. Ya hay algo que sobrepasa, porque bueno, el trabajo y las cosas que uno trata de hacer y la gente que ayuda y que te tenés que repartir por ahí, no sobrepasó. Bueno, sí, los padres de Santiago Panoso, clarísimo, ¿no? Cuál es el pedido, el reclamo que están haciendo, tras el hecho de Santiago, incluso ese dato, ¿no? Quien hablaba hace instantes nada más, que es el padre de quien manejaba el utilitario. Gracias.